Música Lograr que la vereda Santa Lucía en el corregimiento del Encano se potencialice como una zona turística es la meta de muchos jóvenes de la ciudad quienes trabajan en articulación con la Alcaldía de Pasto y la Gobernación de Nariño. En este momento lo que buscamos a través de diferentes actividades de colaboración es de que Santa Lucía se ha tomado en cuenta como un territorio de paz y de reconciliación en el cual a través de actividades turísticas esta comunidad tenga la oportunidad de un desarrollo económico. Para tal fin se ha organizado un bandatón, la participación de diferentes bandas y grupos musicales que ofrecerán su música a cambio de elementos y utensilios de cocina esto para fortalecer y dotar los hogares en la vereda Santa Lucía para un mejor servicio hotelero y de restaurante. El bandatón se trata de más de 11 bandas locales en escena y como ustedes pueden asistir, pueden adquirir una de estas boletas con un artículo de cocina, puede ser una sartén, una olla, un juego de tazas, unas cucharas, etc. para que esta gente pueda atender a los turistas que vayan a llegar al lugar de una manera adecuada y pueden sollear a todas las bandas en escena, va a haber cumbia, rock, bueno de todo para que se pasen un buen momento. Lo que estamos haciendo hoy en día es ayudando a la comunidad de Santa Lucía a través de la creación de red. Vamos todos a ser colaboradores de Cultura y Paz, vamos a ser todos colaboradores de esta bandatón y vamos a ayudar con un insumo base para que esta comunidad pueda sustituir la actividad carbonera y puedan empezar a hacer como esa sustitución con el turismo. Este evento se realizará este próximo 3 de noviembre en el local de Rey Arlequín a partir de las 6 de la tarde para crear red y forjar lazos de hermandad nariñense.